Hoy, Veneración celebra 60 años, 6 décadas. Me complace haber sido parte de esta historia durante más de 30 años. Hoy confirmo que no me equivoqué a la escuela de la profesión que me ha acompañado toda mi vida. Quiero realmente felicitarlos y darles las gracias por permitirme ser parte de esta gran familia.